Son los correos electrónicos más polémicos. Han acabado, todavía está por ver, con la carrera judicial del pidió José Silva y ahora esos e-mails del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, van a contar por fin como prueba en el caso de las preferentes. Lo ha decidido así el juez Andreu, que lo está investigando. Eso sí, dice que los de carácter personal no, que solamente incluye los que dirigió a los directivos de la Caja. El juez cambia de idea. Dice que sí a incluir los correos de Blesa en la causa. Ojo, dice que sí, pero... Sí, pero solo los de 2009. Sí, pero solo los corporativos. Sí, pero solo los estrictamente profesionales. Y sí, pero solo los que se escribió con altos directivos. Un sí, con limitaciones, pero un sí. Un sí, que es una victoria directa para los preferentistas. ¡Lador! Porque ellos son los que han logrado que el juez Andreu incluya por fin los correos en la causa. Unos correos que han llegado antes a la prensa que a la instrucción. Correos como este, en el que se habla de la buena relación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con la Caja. La relación a todos los niveles entre Caja Madrid y CNMV es mejor y mucho más fluida. El número dos de Blesa en aquella época habla con el antes del lanzamiento de las preferentes. Empezamos la comercialización mañana. Irá bien, toda la información que recibo de la red es positiva. Dios te oiga, me dan miedo los excesos de celo de la red. Y justo después... Total colocado, el primer día, 1.300 millones de euros. Récord histórico de colocación en producto en un solo día. ¡Qué bárbaro! Y eso que habíamos engañado a los clientes. Estos son solo ejemplos de los correos que Andreu podría ahora incluir en la causa. Pero ojo, lo hará delante del propio Blesa si él quiere. ¡El dinero, por favor! ¡El dinero! Hay un punto en el auto del juez que llama la atención. Además de su defensa, Miguel Blesa podrá estar presente en la selección de los correos que se admitirán como prueba. Una medida muy poco habitual. Dani Montero, ¿en qué cambia esos correos este proceso? Que se incluyan, por fin, ¿no? Sí, sobre todo entendamos que se incluyen en el tema de las preferentes. ¿Cuál es el problema? Esos correos aparecieron en el procedimiento en el que se juzgaba al señor Blesa por el tema del Banco de Miami. Se filtraron a la prensa y el juez consideró que estaban intoxicados, que es una medida un poco extraña porque en la operación Gürtel se filtran continuamente datos a la prensa y no significa que hayan quedado contaminados. Pero bueno, eso es lo que dijo el juez. Poco después, además, llegó el caso del señor Elpidio Silva. Y es Elpidio Silva el que quiere presentar los correos para decir, oiga, es que yo tenía una causa para llevar a este señor a prisión porque mire lo que había en estas pruebas. ¿Qué le dice la jueza? Que tampoco quiere meterse en ese fregado, que esos correos están contaminados. ¿Cuál es el problema? Que esos correos no pueden estar contaminados porque hay un tercero que los custodia, que es Caja Madrid. Oiga, yo no le digo que yo le traiga un CD, oficie usted a Caja Madrid, que es lo que se pidió en la Audiencia Nacional, y que le vuelvan a mandar los correos completamente sellados, inviolados, y usted los incorpora a la causa, que es a lo que se ha venido el juez de la Audiencia Nacional ahora. ¿Los correos revelan que en ese momento, en la situación de la Caja, la venta de preferentes se hizo sabiendo en el lío en el que se estaba metiendo la cantidad de gente? Hombre, lo que revelan es que tenían una falta de liquidez manifiesta y que eso era prioritario para mantener la operativa de la Caja. Si eso es delictivo o no, recordemos que además había una serie de organismos de fiscalización que autorizaron la venta de preferentes, que Caja Madrid no lo hizo por pura decisión del señor Blesa. Chema. Bueno, yo creo que Blesa ha ido persiguiendo desde el principio la nulidad de las actuaciones en lo que le atañen. Yo creo que estos correos ser considerados como prueba suponen un avance, cuestionan severísimamente cómo afrontaba Caja Madrid sus directivos, las instrucciones que se daban, y es evidente que eran conscientes de que estaban colocando algo tremendamente tóxico a personas que no estaban capacitadas para determinarlo, y por lo tanto aquí hay una derrota clara de Blesa en la búsqueda de la nulidad. Otra cuestión es esta especie de pinto, pinto, gorgorito que le quieren dejar a él para que determine qué correos atañen a la causa, pueden ser válidos o no, pero me parece que es un avance en el esclarecimiento de esto. Diez segundos, Dani. No, simplemente que esos correos, en todo el grupo de correos hay algunos que aunque sean de la cuenta personal, de la cuenta de trabajo, son personales, y yo entiendo que eso es lo que se quiere meter en la causa, que no tiene ningún sentido. No tiene sentido, porque aquí la petición de los preferentes era lo que afectaba a toda esa pérdida de dinero.